En las instalaciones del Senecop en Palmar Sur se llevó a cabo una reunión con varios empresarios, agricultores, productores y público en general. Esta actividad fue organizada por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Pima, pues la intención es realizar cinco talleres en los diferentes cantones para explicar el proceso. Parte de lo que nosotros hacemos en la etapa de determinación de la oferta es reunirnos con productores de toda la región. Este es uno de los cinco talleres que estamos haciendo en toda la región, cantón por cantón, procurando obtener información de cada uno de los actores sociales, porque no solamente están productores, también hay comerciantes, sector público, sector municipal y todos los actores o todas las personas que de alguna forma tienen relación con lo que sería el día de mañana el proceso de comercialización en un mercado mayorista como el que estamos planeando para la región Brunca. Precisamente días atrás se presentó de manera formal a la empresa que realizará los estudios de preinversión, que se llama Acción e Ingeniería, para lo que será el proyecto de mercado mayorista de la región Brunca, el cual tendrá una duración de alrededor de 10 meses. Para el Pima es muy importante conocer exactamente cuáles son las necesidades, los intereses, las preocupaciones y las posibilidades que se ven a partir de un mercado de estos. De manera tal que en concurso con una empresa que fue contratada específicamente para eso, por el Banco Centroamericano, estamos colaborando entre las dos partes para determinar ese tipo de situaciones y poder lograr obtener un mejor documento que nos permita orientarnos mejor en lo que sería la definición de un mercado mayorista como el que estamos planeando para acá. Para este mercado ya se cuenta con el terreno que estará en Tagualdebosa, por lo que la municipalidad de este cantón tiene una gran participación. Es importante que las organizaciones se involucren y sepan cuál es el tejiman eje de un mercado regional y toda la organización que eso demanda, porque no es solamente poner un mercado, es que ahí deben existir medios productivos y la producción tiene que tener una calidad y tiene que haber todo un encadenamiento de actividades que la gente requiere capacitación y requiere de herramientas administrativas para poder realizar un trabajo eficiente y de una manera más de mayor productividad. A este taller también se invitaron a funcionarios de distintas instituciones como del Servicio Nacional de Salud Animal, que da los diferentes permisos para los productos como el queso, leche y otros que se esperan comercializar en este mercado. Tiene que ver con la producción primaria de productos de origen animal, queseras, gente que va a producir huevos, probablemente alguna gente que va a producir carne, que va a ser comercializada y todas estas producciones primarias tienen que ver directamente con Senasa, están bajo la supervisión de Senasa, Senasa se les da los permisos, la supervisa y en procura de que estos productos que se van a comercializar por parte de estas organizaciones sean productos de primera, sean productos que tengan la debida inspección veterinaria por parte del Senasa. Este tipo de talleres se continuarán realizando en otras partes de la región.